Un juez negó el pedido de directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol involucrados en un supuesto caso de lavado de activos. Con esto, Vinicio L. y Luis Che deberán continuar con la medida de prisión preventiva. Además, la jueza ha solicitado tomar la versión del expresidente de la Comebol, Eugenio Figueredo. La audiencia solicitada por la defensa de los involucrados en el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se realizó cerca de las 8 y 30 de la mañana. Hasta este lugar fue trasladado uno de los involucrados, quien solicitaba que se deje sin efecto la medida de prisión preventiva. A esta audiencia no acudió Luis Che, pero sí sus abogados. Ellos habían solicitado desbloquear una de las cuentas de su defendido. Los dos pedidos, según el abogado, fueron negados. Para pedir esa revocatoria de medida, ella ha decidido que el peritaje solicitado por la Fiscalía sea el que se aplique en una medida de estas. Con esto, Vinicio L. continuará en prisión y lo que se aceptó a la jueza es ordenar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emite el cheque de jubilación de Luis Che para que pueda ser cobrado. La jueza ha dispuesto que se levante, no se levante, sino que se emite directamente ese cheque a partir de enero del 2016 al ingeniero... El abogado defensor asegura que ellos cuentan con toda la documentación respectiva para demostrar la inocencia de los acusados. ¿Dónde están los activos? No hay desbalance de activos en el patrimonio del ingeniero Chiriboy y del capitán Luna. Y si no hay desbalance en el patrimonio, no puede existir el lavado de activos. Además, la juez que lleve el caso ha solicitado el testimonio del expresidente de la Conmebol, Eugenio Figueredo. Esa versión está pedida por la autoridad, esperemos que se dé. ¿De qué forma se va a hacer, en dónde y si nos confirma? Eso depende si aceptó el señor Figueredo. En todo caso, la instrucción fiscal continúa hasta cumplir los 90 días. Se espera que transcurrido este tiempo, se llame a una audiencia para formulación de cargos. Informo Javier Gallo.